porque mira ella es más alta que nikki y por qué no fue ella si se queja de las bajitas porque no fuiste tú si te quejas que hay puras bajitas que no sé qué tú eres más alta que nikki no soy más alta que nikki pero tengo que reconocer que en la práctica ella lo hacía mejor entonces que tiene que ver la altura mientras ella se monta en la estructura la otra lo ponía o sea ya perdían es diferente cuando ellas dos o nosotras que nos tenemos que montar a la estructura las tres nos montamos a la estructura y de las tres las que más rápido lo hacíamos era nikki y yo que más rápida se montaban nos montamos en a ella sol llega normal sol llega normal pero hay pruebas para todo el mundo y normal o sea no se puede hacer nada y esto es calle 7 y hay pruebas en que son especiales para chiquito y nosotros estamos a todos también siento que el equipo amarillo está muchísimo más organizado digo yo tenemos una mucha mejor comunicación química ahorita estamos mucho más unidos y estoy independientemente de la pérdida hoy orgullosa del equipo amarillo bienvenidos al streaming de hoy hoy miércoles con dolor porque hoy amanecí con un dolor en las pantorrillas mi gente que estoy malísimo malísima no puede dormir toda la madrugada si ves con no son las pepas así y entonces yo dije cuando una pastilla para que se me relaje entonces hay fan de agarrar el sueño a las 6 de la mañana así que hoy estoy dije tras noche por aquí tenemos a panela pocahontas estamos como está bien mejor hemos de 7 quería felicitarte porque me diste palo hay que aceptar lo que casi es de segunda o sea estabas es que cometí un error y entonces así 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 a nada de queda después de paola imagínate la otra competidora no se la esperaba ni yo es que a veces uno tiene como que concentrarte en ti en más nadie me ató a un consejo que me lo dieron a mí y ahora yo te lo paso a ti estamos pasando cuando vas a una nominación como con personas que ya tienen mucho nivel que tú no te no te concentres en ella no te presiones a ti misma le tengo que ganar le tengo que ganar porque no le vas a ganar con ser atentí en tu hacerlo bien y tú solita va viendo estoy alcanzando y digo una palabra sucia lo siento y entonces tú te vas considerando y vas viendo que la va alcanzando y la va alcanzando o sea tú lo haces bien y ya no te mates y que lo tengo que hacer bien lo tengo porque así me pasó a mí la temporada pasada y cometía muchos errores está también cometió un error pero fue de cansancio que ya el cuerpo es automático la gente piensa que eso es fácil que uno está de que agarra pañuelos subir van a las piernas se queman te duele uno está de que estoy muriendo la respiración todo y al día siguiente tienes que competir de nuevo y también siento no obviamente no te lo iba a decir porque tú vas a mí no te va a decir que estás haciendo algo mal no sé si viste la cosa pero estaba haciendo un squat profundo lo más loco es que yo lo practique como lo está haciendo paola nosotros practicamos eso oye pero en el momento del nerviosismo la cosa la grita era tonto se me olvidó y yo bueno y usé toda la energía de mi cuerpo y me morí literal está haciendo un squat profundo y cuando uno salta constantemente uno tiene que agarrar una técnica porque cuando ya está así que ok la última campana entonces la técnica rápida y la técnica para para que era pasaron los pies que esa no cansaba porque a mí no me cansaba ya al fin ya o como a obvio más campana más campana a uno lo canta que dice la gente de streaming o vengan por acá aquí tenemos a la doña la doña buena doñita doña ya tendió la ropa cómo están los hijos cómo están los hijos mira pues que estoy aquí viendo celular mientras que estoy esperando que comience calle 7 para verlo y usted qué color es furia roja o fiebre amarilla yo siempre y bueno yo siempre peleo con los nietos porque porque yo soy rojo pero ellos son amarillos pero yo a mí me gusta son los rojos y usted qué es lo que tiene ahí en la cabecita bueno esto es para que se me saque el pelo usted sabe que ya aproximadamente vamos a comenzar el programa usted tiene el pelo mojado por eso está secándose buen flow me gusta ese flow doñita gracias gracias entonces invítale a la gente para que vean a las 4 de la tarde hoy el programa bueno gente aquí yo estoy sacándome el cabello y nada también esperando que comience calle 7 para verlo así que espero que usted también lo vea se quede viendo todo el programa porque a mí me llena mucho de emoción verlo y aunque a veces se me sube la presión pero 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 bueno me gusta el programa gracias mi doñita por ahí lo vamos a invitar que vea el programa más a menudo y yo estoy viendo el programa que estoy esperando que comience calle 7 para ver el programa aunque a veces se me sube la presión de que ¿Y de parte de las mujeres? Bueno, de las mujeres a mí me encanta a Niki, ¿cómo compiste? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, ella tiene algo en especial. Usted tiene un tiki en la pierna o algo así. Sí, sí, es que ya desde la edad, la edad me está dando cosas que, qué bueno que usted está muy joven, así que aproveche la vida porque a mí se me está yendo. Bueno, pero... ¡Justaviño, Justaviño! ¿Cómo estamos? ¡Oh! ¡Oh, ese cuerpo exótico! ¡Dios del Verbo Santo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, es que yo no lo creo ni tocar! ¡Cuenta, cuenta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? A ver, uno, dos, tres, cinco, seis. Bueno, Justaviño, usted está bien hecho, usted está bien hecho. Muchísimas gracias, muchas gracias, parce. Usted está bien hecho, esculpido por los dioses. Cuéntame, ¿qué tal el día de hoy? Muy bien, aquí, tú sabes, controlando. ¿Controlando la área? Sí, controlando la área. ¡Oh, usted se hundó como mucho polvo hoy! ¿Así? ¿Sí? ¿Se ve? El maquillaje. Parece. El maquillaje hace maquillaje. Dice, Gustavo, tú tienes que hacer maquillaje para que no estés tanto sudado por la cámara. Entonces, yo, es que no me gusta hacer maquillaje. No, pero te ves limpiecito, te ves. ¿No te gusta maquillaje? O sea, nunca puse mi vida, ahora que entré aquí, que estoy, me dijeron para poner, pues, para que en la cámara no se vea tan sudado. Sí, pero te ves bien. Sí. Te doy un 5 de 10. Sí. Ah, bueno. ¿Tú cuánto me das a mí? Este maquillaje que lo hizo, ya tú sabes quién lo hizo, rica, así que si le das un mal puntaje, parate mañana. Tú sabes los videos esos que la gente tiene un primer encuentro, y la gente te saluda y pasa el dedo que sale sin dedos, todo. No. Estoy lleno de... ¡Ah! Jejeje, mira eso. No, yo me unté. ¿Cuánto le das? ¿Cuánto me das a esta maquillaje? Por me dar 5, te lo doy 4. Te lo doy, te lo doy 4. Quiero que no te entreviste más. Te lo doy puntual. El puntaje, el puntaje. Por favor, gente, no malpiense, puntaje. Puntaje de 4. ¿Qué? 4. Pero tú estás gato hoy. Gracias, gracias. Usted no sabe en qué sentido, es que yo hablo brasileño, ¿ustedes no saben? Portugués. Ajá, portugués. Ahora yo quiero hablar al vivo, algo que me puso como también, otra persona se puso celosa conmigo. Ahora él quiere hablar al vivo, porque otra persona se puso celosa con él. Sí. No sé qué pasa contigo y con el chamo. ¿Qué pasa conmigo y con el chamo? Para que tú quieras saber. Porque se vino celoso, ey, nada más el extremi, lo puse a traquear los dedos de ella, y el chamo vino y dije, ey, bro, cha, no la te tocando, bro, no la te tocando, y dije, ey, bro. ¿Él te dijo eso? Yo voy a hablar con él personalmente. Y entonces ahí que me surgió la cosa, o sea, es Claudia, es la duda, 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 es la duda o tú. Eso es lo que yo lo entiendo, vamos a buscar a Claudia, ¿dónde está Claudia? Vamos, allá está, ¿eh? Allá está, Claudia Tapasco, llega. Venga acá. Llega, llega. Llega, venga acá. Oye, Lori, ¿pero te lo siento por qué? Te ven bien, ¿ah? Claudia, venga acá. Gustavo quiere saber algo. Claudia, ¿qué pasa con Chamo? Somos muy buenos amigos. O sea, es un cariño que no alcanzas a imaginar. No sé si es porque somos extranjeros, que es como un apoyo, un cariño, algo muy bonito. Es que eso va al lento lo que he visto. Hubo un programa aquí, ¿tu viste como tú? Obvio, obvio, pero yo lo hice como así. Fuerte momento. Y después... Pero él no hace nada porque es un... Él me respeta. Es lento, es lento, ya entendí. Perdón, Chamo, si lo ves eso, pero te estás diciendo que tú eres demasiado lento, papá. Sí, en realidad es un caballero. Lento, caballero lento. Ok, pero eso es... Es lento, ok. Mírame, sorry. Explícanos. Conmigo no es lento, no sé si contigo. Bro, bro. Las cosas se están aclarando acá, en el campo de batalla. ¿Sabes lo que pasa? Que él a mí me respeta a ti, no. Esto es lo que tú crees. Las cosas se están poniendo... Porque a ti... Pero es que a ti, él hace simulación de que te respeta. De aquí para acá. Nada más tú eres de aquí para acá. Pero de allá para afuera, él ni sabe quién tú eres. Bro, las cosas se están poniendo serias. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? Que a nivel nacional soy yo. Está bien. Que estos del streaming se creen cuentas y cositas de Claudia y chamo. Pero en privado, las que parte, soy yo. Bro, la cosa se puso seria. Mira, no, para todos esos niños que no están menos sorinos. Esto es como si fuera la Rosa de Guadalupe. O sea, Ocaso Cerrado. Era una actuación. Es que panameña, colombiana. O sea, eso fue una duda que tenía porque antes de Sori llegar, Claudia, con el chamo, yo lo veía muy acercado, muy, no sé, algo pasaba ahí. Pero ahora que llegó Sori, él se apartó un poquitito de Claudia y se acercó un poquito de Sori. Y yo, hey, ando viendo todo eso. Por eso que cuando fui a traquear el dedo de Sori, el chamo se como que, bro, no te acerque mucho a Sori, bro, bro. Así está pasando con todos. Ya vino Dimas, ya vino Moya, ya Brian, hey, ahora Brian también. Hay otra vaina ahí. Y le dijiste a Edi Kelly que tú cocinas mejor que él. Por eso le dije a Edi Kelly, Edi Kelly se pone dudosa. Ella está ahí, me queda mi... Edi Kelly, ven acá. Ey, pero tú estás interesada de todo. Dice que te va a preparar un plazo de comida para que sepa que... Edi Kelly, yo soy un hombre que cocina mejor que ciertas personas que preparan arroz con tuna. Ok, está bien. Oh, ella no está mirada. ¿Me están viendo, ve? Bro. Me están metiendo el satélite. Ay, Gustavo. Vienen para acá. Yo creo que ahora tú le digas de nuevo a Edi Kelly en frente de Brian. Yo soy una persona que hablo frente a O. Conmigo no tiene que hablar por la espalda. Frente a O. Bro, la cosa es... La cosa, lo que pasa, te voy a hablar claro. Escúchame. Tú eres mi frame, bro. Sí me gustan las cosas de frente. Así mismo. Y tú sabes, bro, yo también te quiero decir algo. Dime. Tú también eres mi frame. Papá. Así mismo. Gustavo. Pero cocino mejor que él. Ah, pero ya ves para qué se fue. Que cocino mejor que él. Gustavo. Ay, es súper... Oye, me gusta tu peinado de hoy. Gracias, nos fuimos. Nos vamos con la señal. Buenas tardes, Panamá. Están todos bienvenidos ahora sí al streaming de Calle 7 de Panamá. Por ahí es... Sori me ayudaba en ese intro. ¿Qué pasó? Hubieron revelaciones fuertes. ¿Qué pasó? Para... Ajá. Ajá, ajá. Ok. Vamos a recapitular para los que se están conectando. Al igual que yo, pues yo estoy no llegando, pero sí no me enteré de esto del principicio que me está diciendo nuestra querida Carla. Pero antes de contarles, Super 99 está siempre cerquita de ti. Visita sus 49 sucursales de que te conviene. Te conviene. Ajá. Dice que al principicio del programa, ustedes saben, los que estuvieron conectados conmigo ayer, el señor Gustavo estaba traqueándole los dedos a todo el mundo. Y llegó Alfredo como a quitarle que no tocara mucho a Sori. Entonces ahí nos enteramos de cosas. Entonces cuando le preguntamos al señor Alfredo por Claudia, y mejor dicho Gustavo, le pregunta a Alfredo por Claudia, él dice que es una amiga. Entonces dice Sori que hay ahí como que algo que ellos dos nada más saben. Entonces me dice mi querida Carla acá, que se formó pleque pleque, entonces. Ahmed. Gustavo le estaba reclamando a Sori. Y Sori fue reclamar a Sori. Y Sori fue reclamar a Sori. Y todo sucedió aquí en el vivo del streaming. Ajá, ¿y cuál fue el desenlace para no repetir lo mismo? Ok, dice Claudia que era muy amiga y que Sori dijo que era muy amigas y que Sori dijo que era muy amigas para que de aquí para afuera. Ajá, porque es que, ajá, me dice Ahmed, ok, yo les digo tú, me dice Ahmed que Claudia dijo que de aquí, o sea, adentro aquí en el campo de batallar eran amigos. Pero de la puerta para afuera, a Sori dijo que, Sori ve acá, no, 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 yo no puedo estar en esta, no, vamos a escucharlo de tu propia voz. ¿Qué pasó en antes? Pues, pero antes de que Sori nos cuente, recibe 10% de descuento en el departamento escolar de Titán al comprar con tarjeta clave. Para alcanzar tu sueño de estudiar es la clave. Pónme en contexto, a ver, que dice que cumple, que pleque, porque dice que Gustavo te reclamó a ti, que después tú le fuiste a reclamar a Claudia, que después Claudia no sé qué cosa. ¿Y cuál es el resumen de todo? Sí, Gustavo me reclamó a mí, porque dice que el chamo estaba celoso, porque cuando me... Lo que vimos ayer, ajá, exacto. Entonces, pero es que él no, dice que él no entiende porque él también hace eso con Claudia, entonces, ¿cuál de las dos? Dice él, entonces yo iba a preguntarle a Claudia. Y Claudia me dijo a mí que él la respeta porque no sé qué, y yo le tiré para atrás y después ella me tiró, después yo le tiré y después yo le... Y ya yo le tiré y ya se quedó acá y ya está. O sea, que tú ganaste el duelo de tiradera. Claro, eso fue una pequeña novela. Ajá, pero y entonces el resumen, ¿en qué quedó todo? Peleadas quedaron ustedes. Sí, yo no me lo congué allá. ¿Por Alfredo? No, por Gustavo. Y a una lista, hay una lista, hay una lista y por qué una lesa. Hay una lista porque me va a decir a mí que, que, ahí estoy la respeta, pero a mí no. Ajá, ¿tú entendiste esto? Claro, mami, entonces, yo no voy a permitir esto. Jamás. Jamás. Miradas. Yo se lo puedo regalarla si quieres. Normalito. Ok. Porque él va a venir de nuevo para acá. Qué fuerte todo esto. Claro. Pero tú permitirías entonces que regrese. Claro que no. Yo estoy de la puerta cerrada. Estoy de mi tía. ¿Qué tía? Mi madrina. Tu madrina. Y aquí podemos hacer duelo de quién pone mejor rostro. Espérate, ve acá, Soriante, que se me vaya al agua. Tú corre, 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 corre. Ve, sorry, sorry. Vamos acá, rapidito. ¿Cómo está aguantó el Carmen? Bien, cabrío, porque estoy viendo que el aire lo pusieron ahora que me estoy yendo. Estoy sudando. Sudando. Mira, que es que acá dice ella que tú eres su madrina. Entonces aquí, vamos a hacer un duelo de rostros. Yo la bauticé, ella se formó una balacera a la hora del bauticio. Entonces el padre la dejó caer en el agua blandita y se pegó duro. ¿Verdad, mami? Muy duro. En la cabeza, en un chichón. Ella tuvo cuatro años en cuidado intensivo. Pobrecita, Sori. Ahora lo está dando todo. Ya estoy viendo, pero aquí vamos a hacer un duelo de rostros. ¿Quién pone la mejor rostra de así como ustedes saben? A ver, vamos a poner primero el agua, tú. A ver, pues, vamos a darle zoom. A ver. Rostro de verguero. Perdón, Sori, esa palabra no se puede decir. Rostro de, ajá. Poderosa, empoderada. Miren esto. Y de cuando estás brava, molesta, que estás rofiando a alguien. Ahora le toca a Sori. Lo mismo, querida. A ver. A ver. Eso es cuando estás molesta. Cuando estás mirando a Claudia, ¿cómo la miras? Estás esperando una vecina, bella. Ajá. Dale duro. La idea es sexy, mi amor. La idea es sexy. No, 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 ni un pleque. No me metas. Tienes que ser fina. No me metas a la pela en pleque. Tienes que ser fina. No, no, no. Tienes que ser fina. A racataca soy yo. Siempre. Dale, mi amor. Dale, dale. La última oportunidad. Rostra, proyección. Eso. Rostra. Ven. Es más, yo voy a ceder el pelá. Ok, te lo vas a dar a pelá. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, entonces, nos vamos con la señal. Ustedes allá comenten quién fue la ganadora. Y llévatelo, Germán. Y amé. Y este verano es contigo con más opciones de paquetes para disfrutar de DAT y Minutos Ilimitados. Este verano es contigo, todo es mejor. Veíamos una prueba por acá de esas acuáticas que a la gente tanto le gusta. Cómo extraña a la gente una piscina, oye, ¿verdad? Menos los competidores de Calle 7. Los fanáticos yo sé que sí, pero los competidores no tanto. Y por qué tú lo pediste, KFC te trae el Famous Bowl a solo 3.99, pruébalo ya. Amiga, ¿cómo estás? Bien, tú. Bocubilla, que vos inshaí, dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. Muchos, pero tú sabes que son privadas. Ay, amiga. Oye, no te estaban peleando por ti, dice. Ahora que ya estás aquí. Se formó un pleque entre Claudia y Sori. ¿Y Sori? Sí, yo dije que están peleando Alfredo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 Claudia no se puso celosa. O Gustavo le preguntó a Alfredo y Claudia. Entonces Alfredo dice que solamente eran amigos. Ajá. Entonces, hoy como que Gustavo le fue a reclamar a Sori. Y después Sori, ay, que esto es como un bochinche, Dios mío. Y después Sori le fue a preguntar a Claudia. Y Claudia le dijo, según Sori, le hizo entender como que, ay, ¿cómo fue la cosa? Soy mala para ya cuento. Ajá, que Sori solamente es en privado. Ajá. Mira que es así, dice Alfredo. Lo dijiste. ¿Qué es lo que lo dijo, verdad? Lo dijo. Lo dijo. Que es en privado. Entonces Claudia como que la menospreció y le dijo algo que a ella le molestó y se empezaron a decir, dime que te diré. Tú eso está en el principio del streaming y yo no estaba, amiga. Me imagino que Claudia le dijo algo de que, ah, que ella es, ¿sabes? No, como que ya se va a respetar, algo así. Como que Claudia se va a respetar y Sori entendió como que entonces ella no se va a respetar. Entonces dice que Claudia le tiró esa y después entonces Sori le respondió. Y después Claudia le respondió, entonces Sori le tiró y ella se quedó callado. Se dice que ganó el duelo de lírica de tiradera. Por Alfredo. Voy a preguntarle a Sori. Bueno, voy a preguntarle a Sori que me explique bien. Andale que te dejo los puntos. Ajá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Sí. Pero bueno, es una cosa que solamente ellos dos saben. Sí, porque es privado. ¿Qué pasó en el inicio con Edikelli? No, no, no. Cuenta, cuenta. ¿Qué pasó con Edikelli? ¿Qué pasó contigo, amiga? Ah, ya, que vino. ¿Quién estaba en el streaming? Pero espérate, antes de contar, ¿sabes dónde votar? Conoces los candidatos de tu circuito, visita verificate.tv.gov.pa o descarga la aplicación Verificate24. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Estaba Sori en el streaming y me llamó, entonces estaba a gusto. Gustavo, y dice que entonces Gustavo comenzó a decir que me iba a cocinar. ¿Alguna cosa de ti, verdad? ¿Alguna cosa de ti, verdad? ¿Alguna cosa de ti? Que él cocina mejor. Ah, que él cocina mejor. Ah, pero es que sea también la tiró allí. Ajá. Que él cocinaba mejor que ciertas personas. Ajá. Así le dijo. Y ya, y después de este premio también me dijo que tenía que haber algo que decirle. Y también me dijo que era su friend. Ok. Y ya, o sea, súper relajo, pues. Relajado. Sí. Bueno. Bueno, y súper 99 está siempre cerquita de ti. Visita sus 49 subruzales. ¿De qué te conviene? Te conviene, amigas. Varias. Que son muchas. Tres en un solo. Aquí como cuadruplica, cuadruplica todo. Y, amiga, recuerda, porque ya vienen las elecciones pronto. ¿Sabes dónde votar? Conoces los candidatos de tu circuito. Si no, pues visita verificate.tv.gov.pa o descarga la aplicación Verificate 24 de una ley electoral La Patria la hacemos. Por favor, no voten por votar. No voten por votar. Ni que porque le agarran un jamón. Eso no sirve. El jamón lo come mañana y se acaba. O sea, por favor, gente que sea proactiva y que haga de un Panamá un país mejor. A votar a conciencia. Así es. Votemos radical y en el E. Este verano contigo todo es mejor. Con más opciones de paquetes para disfrutar de data y minutos ilimitados. Este verano contigo todo es mejor. Nos formamos con la señal y abrimos con más. Llévatelos, Germán, ya met. Y mañana va a ser el desenlace de esta competencia. El equipo amarillo logra empatar la tarde. Mañana vamos a ver cómo o cuántos competidores van a tirar. Pero antes de que el equipo amarillo logra acá empatar, yo voy a ir primero con el equipo de Escarlata. Lo siento. Vamos a ver qué es lo que dice por acá el capitán con el equipo. Tres segundos de ventaja. Yo lo recupero. No más, uno, cuatro. Tres. Yo lo recupero. No pasa nada. Vamos a darle con todo. Ese desempate hoy era nuestro 100%. ¿Qué pasó? Se quejaron. No sabemos, pero ya habían dicho un competidor. Una sola campaná por temas de tiempo. ¿Qué pasó? No sabemos. Pero bueno. No pasa nada. Nosotros estamos ready para una vuelta, para dos vueltas, para tres vueltas y para las vueltas que sean. Así que el día seguro, te lo juro, meto la mano por mi equipo. El día es nuestro. Bueno, por acá vamos a ver qué pasa. La tarde de mañana, Moya. ¿Todo bien? ¿Te vas fresquito? No sudé hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no pasó nada. Los muchachos se ganaron el puesto y hay que darle también a ellos. Igual, Fanet. Mira, fueron todos los novatos hoy a la tercera prueba. Sol y yo nos quedamos afuera, así que está bien. Te veo cojeando. ¿Qué te pasó? Tengo un dolor en la ingle, entonces no quería seguir molestándolo. Te puedes joder más. Así que hoy voy a chequearme para ver qué es y mañana regresamos. Por acá solecito, por ahí. Cojeando, anda cojeando. A ver. Oye, Niki. Maná, tengo que felicitarte. ¿En serio? Muy rápida en esta prueba. O sea, lo increíble que lo hiciste, de verdad, fuiste bastante rápida. De hecho, el equipo rojo tenía una ventaja. Y tú recortaste esa ventaja y tocaste casi Calaparque Monicali. Muy rápida en el... Por debajo, en cuatro extremidades. Igual acá en la parte del... O sea, en todo. En verdad, eres muy ágil. Muy, muy ágil. Gracias. Ayer me metí a un live del equipo amarillo. Y ellos dije, primero me reclamaron que no estábamos haciendo el grito. Hicimos el grito. Yo les dije, le vamos a dar con todo a hoy. Y me decían, Niki Flash. ¡Oh! En verdad, lo hacías muy, muy rápido. Gracias, Denise. Lo aprecio mucho viniendo de una campeona como Denise. Hoy duermo tranquila. En tu apartamento nuevo, en tu casa. ¡En nuestra casa! ¡En mi camota! Muy bien. No tengo una almohada. Te digo, cuatro almohadas. Súper culo. Oye, Paula, sudaste bastante, amiga. Sí, ey, ey, ey. Una prueba muy buena. Sí. Fue corta, pero estuvo buena. Totalmente, totalmente. Por acá también vemos a un... A mí no es interesante si fuera más largo. O sea, porque se iban a empezar a ver cosas como... Claro, el desgaste físico. Cositas, ajá. Porque ahorita todos tenemos algo en las piernitas que sentimos, pues. Claro. Los brazos. Los brazos. Todo. Es que en verdad esta prueba abarcaba todo. Y bueno, hoy hay debate presidencial, por eso teníamos que cortar antes de tiempo. Así que bueno, así es esto. Pero bueno, en verdad me gustó la competencia. Me gustó bastante la prueba. Vamos a ver, entonces, ahora qué dice el equipo amarillo. Porque logra empatar la tarde. Entonces mañana vamos a ver qué es lo que acontece. Por acá está mi pipona favorita, mi querida Cindy, dándolo todo. Dándolo todo. Bueno, iba a entrevistar a Kevin, pero él está acá con la gente de Mercadero. Vamos acá a hablar con Eddie Kellis y con Claudia Tapasco, que son las que quedan del equipo amarillo. Ven, que la gente se va. ¿Están viendo? La gente, así ve. De una vez y más porque hoy salimos un poquito más temprano. ¿Cómo están las piernas? ¿Todo bien? De ahora no. ¿Cómo es la generación de ahora? Que yo le dije a Pablo, yo que esta es una plaqueta que se pone todos los días. Las últimas, las terceras. Que sean así. Me gustó. Sí, a mí me gusta. Es como una preparación para una nominación o una etapa verde. Entonces, Pablo dice que no, que no aguantan eso. Yo dije, pero ¿cómo hacíamos en EMA? O sea, nosotros no ponían estas pruebas duras. ¿Te acuerdas cuando ponían una prueba esa que era disque? Que eran como varios sets. Eran como duelos. Ajá. Sí, sí, sí. Mira. Que entrabas desde adentro. Ajá. O sea, entrabas desde adentro. Oye, mamita. Mira adentro. Sí. Hacías un circuito grande. Un megacircuito. Un megacircuito. Exacto. Los megaduelos. Entonces. ¿Cómo puedo? Vamos a jugar el juego de la etapa. ¿Sabes cómo se puede jugar el juego de la etapa? No. Entonces, Semi, no es que no aguante. Tienes que encontrar a alguien, decirle una pregunta de si o no. Te la quedas. Si te respondes, si o no se la pasas. No, no se la pasas. Ya, ya. Entonces es el más vivo. Entonces dice, dice por lo que no vamos a aguantar. Mira. Así que, pero o sea, es que no vamos a aguantar si no la ponen. Mira, ajá. Exacto. No se pueden preparar para eso. Eso. No es que no aguanten, es falta de eso. Porque cuando ya vienen corrida, corrida, el cuerpo se tiene que acostumbrar. Y aquí todo el mundo se tiene que acostumbrar a ese tipo de pruebas. Claro. Porque entonces eso es como una mini preparación. Si tú aguantas una vaina de estas 3, 4, 5 pasadas y se dan equipo, te estás fogeando para a lo mejor una nominación. Que se van lesionando. Es que eso es el temor de aquí. Porque es que en verdad, y tienen que protegerse mucho. De hecho, ya los competidores no pueden andar sin espinillas ni rodillas. Acá en lo de la vieja, en la asentamos, no sé, hecho como a todo metido. Pero en este momento no hay muchos novatos. O sea, las mujeres solo una y los novatos todos están fogeándose. ¿Por qué no? Son buenos, los novatos son buenos. Presionen a Pablo. Él, mire, él va a hacer lo que ustedes le pidan. Después no quiero llanto. Es más, él le va a decir eso. No quiero llanto. Que después, mira, que no puedo. Que estoy aquí lesionado. Que me duele esto. La chaqueta. Que por eso creo que no hacen este tipo de competencia y tratan de hacer las cosas variadas. Pero yo la tengo en mi mente. Pregunta, pues. ¿Cómo juega la tapa? ¿Cómo juega la tapa? Ok. Tienen que hacer una pregunta. Tienen que hacer una pregunta. Y si la persona te dice que sí. No. Sí o no que se queda con la tapa. Ah, o sea que no pueden responder sí o no. Muchos días. Qué enredo con la tapa. Pregunta, pues. Pregunta. ¿Te gusta alguien del estudio? Por supuesto que no. Ya te agarraste la tapa porque dijiste que no. ¡Ah, ya! Ay, que le vamos a buscar a alguien. A ver, vamos a buscar a alguien. A Rosy. A Eduardo, pues. A Rosy va a que se me pasa por mentirosa. Es verdad. Muy bien, Claudia. Muy bien. Acá el chamo que te ha entretenido. A ver. ¿Ya te aprendiste la coreografía? ¿La coreografía? ¿La coreografía? ¿Aquí me voy la? Ah, no, estaba respondiendo. Agarra la tapa. Pero es que no le aplicamos. Tampoco agarre. Tienes que, ah, esa es la gracia. Ok, mira, el juego de la tapa. Tienes que encontrar a alguien y preguntarle algo y no te puede decir. O sea, tú tienes que hacer una pregunta que la gente te diga sí o no. Pero esa persona tiene que no tratar de no decirte que sí. Ay, yo me enredé yo. Mira, si la persona te dice. Soy mala, soy mala. Tienes que darle la tapa. Por ejemplo, Ey Kelly. ¿Tú te llamas Ey Kelly? Sí. Eso, toma. Agarra yo. Muy buena. Pero elijo ejemplo. Bueno, pero igual. Pero igual seguimos jugando. Por ejemplo, busca otra persona X. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Denise. ¿Denise? Denise Becerra. Correcto. 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 Oye, ¿qué edad tienes? 32. ¿Tienes novio? Eh, prosigamos por allá con la pregunta y a Consol. Vaya, Consol a llave. Acá está Sol, venga. A Sol, a Sol, a Sol. Sorry, ¿tú tienes novio? No. Toma. Toma la tapa. Chao. Querida, el juego de la tapa. Tienes que hacer preguntas y la gente tiene que responder sí o no. ¿Cómo que no tienes novio? Límpiale ahí, ven. El novio, limpiale. Ya. Siento como rara aquí, ya estoy siendo como un tercio aquí, un tercio mal parado aquí. ¿Estás grabado conmigo? Sí, estoy grabado conmigo. ¿Por qué estás grabado? ¿Por qué estás grabado? Un pleque pleque con Claudia. Tú estás. Ya yo sé el pleque pleque. Ella está grabado conmigo, está grabado conmigo, está grabado conmigo, está grabado conmigo. Y la tapa, la tapa. Sorry, pregúntale a alguien algo y si te dice que sí o no se queda con la tapa y este va a ser el último. Fan, 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 a fan, a fan y pregúntale algo, ajá. Espérate, 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 que están grabando algo de mercadeo, espérate, 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 ya no iba la Cindy. O a Rafe, que está allá con Nicky, a Rafe, a Rafe, dale a Rafe, ajá. ¿Tienes novia o estás soltero? ¿Estás soltero? No, pero es que eres mal haciendo preguntas. ¿Estás soltero? Estoy soltero. Busca otra pregunta, no, 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 él no ha dicho nada. ¿Tienes que existió o no? Ya, es que buscó otra persona, no te salió bien la pregunta. Excelente. Fan, ¿estás soltera sí o no? Estoy soltera, sí. Ahí dijo sí al final, agarra la tapa. Si hubiese dicho estoy soltera, ya. Pero como dijiste, sí, tienes la tapa. Tienes que buscar a una persona y tienes que hacerle una pregunta obligándola de sí o no. Si te dice que sí o no, le se queda con la tapa. Si no te dicen nada, pues tienes que buscar a otra persona. Ok, 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 vamos pa'lá. Paola. ¿Cómo estás? Hola, ¿crees en el amor sí o no? Sí, obvio. Toma. Te ganaste la tapa. Vamos, se la pasó a... Jan, ¿crees en el amor sí o no? 100%. 100% no, él no se la ganó. No recogió, tío, no ganó. Ganó. Te la quedas con Paola. Papá, ahí viene, sí. Ah, ¿no es para ganarme esto? No, yo dije 100%. Vamos, ¿dónde? Andrés, Andrés ya lo... Pero no le digas sí o no. Pero no le digas sí o no, porque ya lo obligas. Es decir que sí. Sí, pero no le digas sí o no, tú. Me explico. Ah, ok, ya, 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 ya. Algo que ya se... Pero no le digas sí o no al final. Ok. Juan, ¿bajaste de peso? ¿Ah? ¿Bajaste de peso? Sí, bastante. Te ganaste esto. Te ganaste la tapa. ¿A ti qué, jaja? ¿Qué está pasando? Por favor, te hay que explicar la tapa. Es que exacto, ya me cansé. Por eso ya. Ya hemos acabado este juego. Era el juego de la tapa. Nuestra querida productora Garlacano es un juego de la tapa de que... ¿Me explicas qué es esto? Si te llega la tapa. No hay presupuesto, no hay presupuesto. No, no, no. Yo creo que se juega así. Lo juegan en España. Las tapas. Españoles. Las tapas. Las tapas. No, con la tapa tú haces una pregunta a alguien y te tiene que responder sí o no. Si la persona te responde, le pasas la tapa. Eso se juega durante mucho tiempo jodiendo a la gente para que te responda sí o no. Molestando a la gente. Y bueno, ya. Hemos terminado el juego de la tapa por la tarde de hoy. Gracias, Panamá. ¿Qué pasó? Un saludo. Superamos a Brian y a Kevin. Un saludo. Se ha quedado mateado sola. Ok. Cuando lo tengan listo, me avisan. Mañana. Para mi segmento. Ok. Ay, no puedo con esto. Yo creo que ya Niki está envuelta en el mundo de Pau. Ya se está como adentrando en ese mundo. Lindo, hermoso. Lleno de arcoiris y colores. Así que bueno, mañana vamos a ver realmente cómo es el super, hiper, mega, fabuloso saludo de Niki y Pau. Porque todavía lo siguen practicando. Para que mañana les salga. Perfecto. Esto tiene artes marciales y todo. Ok. Les falta un poquitito más el final y listo. Les falta el final. Estamos ahí. Al final tienen que terminar paradas con pose y estilo. Y ahora sí terminamos la tarde de hoy en el streaming. Nos vemos mañana con muchísima más información desde aquí del campo de batalla de Calle 7 de Panamá. Llévatelo Germán y Ame. Chao.